Llegamos a la región más golpeada por la degradación de sus tierras, Coquimbo. Todas las cifras nos traen a este lugar. Es donde se concentra la mayor superficie de suelos erosionados y donde los niveles de desertificación de sus tierras alcanzan el nivel grave. Llegamos a la zona más amenazada por avance del desierto, La Higuera, comuna que concentra un 94,8% de sus suelos con algún grado de erosión. Aquí sus habitantes nos contarán cómo el desierto hoy muerde sus zapatos. Avanzamos unos kilómetros y en la localidad de Los Choros nos encontramos con Anselmo, quien, junto a su yegua, La Fortuna, van rumbo a las colinas en busca de su rebaño de cabras. Nació y fue criado en este lugar. Dice que en su infancia todo era muy distinto. Hoy este paraje es árido y cada vez más seco. Aquí antes llovía todos los años, dos o tres veces al año. En mayo, en agosto, septiembre caía lluvia. Entonces los años no eran malos, malos todos, secos no. En Los Choros conocimos a Neire Morales. Ella tiene 80 años y ha vivido en esta zona toda su vida. Sus recuerdos hablan de una localidad más verde y llena de vida, muy distinto al panorama que podemos apreciar en la actualidad. Por este lugar corrían canales, habían estanques y árboles como perales y duraznos. Hoy, la falta de agua acabó con casi todo. Dejamos la localidad de Los Choros y vamos al lugar que, según las cifras, es el más dañado por la desertificación y la degradación de la tierra. Llegamos a la provincia de Limarí, la zona que concentra las mayores pérdidas económicas debido a la desertificación. Don Emiliano, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Me contaban que antes usted cultivaba trigo por aquí. Mucho trigo cultivaba porque llovía, pero ahora no llueve, así que no se puede cultivar trigo, no se puede sembrar. Yo lo único que sembraba mucho, bastante aquí. Entonces ahora no se puede, porque la sequedad no hay agua. En Ovalle existen registros de 1.867 que describen estos campos, y los de la Serena, y Yapel, con Barbalá y el Elqui, como zonas ricas en plantaciones de trigo. Actualmente el riesgo de desertificación en Chile afecta el 21,7% del territorio continental y perjudica casi el 38% de la población del país. El problema avanza y lo hace con mayor rapidez de lo que pensamos. El geógrafo Pablo Sarricolea realizó un modelo termopluviomético en el que proyectó cómo las condiciones semiáreas de Coquimbo podrían llegar incluso a la región del Bío Bío. En Coquimbo llueven apenas 100 milímetros, en la estación de Concepción llueven más de 1.100 milímetros. Concepción va a bajar a 400, 500 milímetros en el futuro. Pero añade a eso que va a aumentar la temperatura. Y en esa relación temperatura y humedad, el clima va a ser bastante similar, va a estar en el mismo rango de esta categorización del índice termopluviométrico que desarrolla. Hoy día ya prácticamente se ha instalado una condición de extrema aridez incluso en la cuenca norte de Santiago. El desierto de Atacama va a golpear la puerta de Santiago. ¿Qué podemos esperar en años futuros? Caminamos y subimos el Cerro Renca mirando al norte. Adelantamos el tiempo y proyectamos lo que nos espera si las condiciones climáticas y ambientales se mantienen o agudizan. Y el escenario probable es el desierto en las puertas de Santiago. La desertificación es una realidad que nos toca la puerta. Prácticamente la mitad del territorio chileno presenta algún grado de erosión. Y las pérdidas económicas son de miles de millones de pesos. Estudios señalan que, en el peor de los casos, al año 2080, Concepción tendrá el mismo clima de Coquimbo y Santiago, el de Copiapó. En este escenario, los paisajes a los que estamos acostumbrados cambiarán, inevitablemente.